hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más desde su canal egner chavarría el día de hoy les voy a enseñar a instalar una aplicación que se llama teclado y mouse sin servidor ok aquí pueden ver la aplicación en la tablet teclado y mouse sin servidor esta aplicación es para el mouse y el teclado en la pantalla ok puede ser una smart tv o android tv pero que tenga bluetooth ok sin más que decir comencemos con el vídeo bien lo primero que tienen que hacer es irse a su smart tv o android tv se van ajustes y que tengan el bluetooth con la visibilidad activado que ahí la visibilidad como pueden ver está activado hay que estar activado la visibilidad ok bien ahora lo que tenemos que hacer es en la tablet que tengamos la aplicación teclado y mouse sin servidor ok bueno ahí me dice que la actualice ya la tengo instalada ya se las muestro es esta de acá ok esa que está por acá es esta de acá así que vamos a intentar a usarla ok bien lo primero que tenemos que hacer es entrar a la aplicación ahí tengo la tablet y allí tengo la smart tv bueno ya que en nuestra pantalla tengamos activado el bluetooth lo que vamos a hacer es entrar a la aplicación en la tablet como pueden ver ahí está comprobando y ahí dice configurar un nuevo dispositivo esto es al principio que les va a aparecer bien entonces le a configurar un nuevo dispositivo y ahí ahí le aparecen los dispositivos que pueden conectarse aquí me aparece arriba el android tv que es esta pantalla que está acá arriba ahorita vamos a darle acá en esta parte allí y se está conectando ok ahí dice que emparejando y en la pantalla me aparece eso vean bien acá nos dice la solicitud vinculación ok ahí vamos a dar en vincular y acá en la tablet arriba nos aparece una notificación que le vamos a dar en vincular ahí dice vincular emparejar y vincular y ok ahí se me quito porque no empareje rápido pero vamos a esperar a que nos vuelva a aparecer y le voy a mostrar ok aquí vamos a dar en conectar y vamos a esperar a que nos aparezca el mensaje como pueden ver acá me aparece arriba acá en la tablet aquí solicitud de sincronización vamos a aquí darle en sincronizar ok ahí y vamos a dar aquí vamos a marcar la flechita y vamos a dar en sincronizar y en la pantalla también vamos a dar en vincular con el control y ahí se quedando y te ve conectado ok ahora vamos a ver ahora vamos a ver que pasa como pueden ver ya ahí me aparece este el dispositivo que es una Alcatel 3T8 así que vamos a empezar a probarlo vamos a regresarnos con el control y vamos a usar la tablet como pueden ver aquí ya me dice que está conectado ahí dice que Android TV conectado bien vamos a usarla como pueden ver el mouse funciona bien y como pueden ver aquí estoy usando el mouse con la tablet ok y como pueden ver ya se conectó y podemos ver en la pantalla allá se ve el mouse que anda y vamos a intentar a entrar en una aplicación vamos a tocar aquí el click y como pueden ver aquí funciona para bajar es acá en una flechita que aparece como aquí y subimos y bajamos ahí para arriba ok ahí para subir y bajar entonces entra en el cajón de aplicaciones de la bueno alguna aplicación que quieran usar y yo voy a abrir youtube siempre estoy usando la tablet como pueden ver acá está el mouse es con bluetooth ok no se ocupa wifi para usar esto es con el bluetooth bien vamos a dar acá en buscar y acá en escribir no va a aparecer el teclado de la pantalla pero lo que vamos a hacer es presionar este botoncito de acá arriba de la aplicación este de acá presionamos allí y aquí nos va a decir que que teclado queremos usar buscamos el teclado que queremos usar yo uso español 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 y le dan ok le va a aparecer este este mensaje le van a dar que en cerca ok y como pueden ver ya aquí nos aparece el teclado bien entonces vamos a escribir eh vamos a escribir acá con esta vamos a escribir lo que queramos vean estoy escribiendo con la tablet y nos da buscar un carnet en el chavarria en el espacio chavarria como pueden ver escribo con la pantalla y para buscar nada más nos regresamos acá un toque ok y acá en el otro teclado bajo acá en el teclado bajo vamos a dar ahí un click con el mouse y ya nos entra a buscar ok y como pueden ver así busca o no estos son mis videos les insto a que se suscriban a mi canal y bueno aquí como pueden ver ya funciona perfectamente el teclado y el mouse así lo pueden parejar y para agregar un dispositivo se van a las rayitas se van a dispositivos bluetooth se van acá al menú inicio acá arriba se van a dispositivo bluetooth y le dan acá donde dice configurar dispositivo ahí es para agregar un nuevo dispositivo bien acuérdense que esta aplicación tienen que descargarla de la google play ahí estará disponible y con bluetooth funciona perfectamente pueden ver vamos a bajar ahí vamos a centrar acá a mi canal aprovecho para mandarle saludos a todos y muchas gracias por ver mis videos ok yo voy a actualizar la aplicación ok ya estoy aquí voy a actualizarla para ver si me funciona perfectamente con la esa versión que tenía solo se conectaba automáticamente nada más entrar a la aplicación y ya se conectaba a mi android ahora vamos a esperar a que se descargue y ya está instalando ahora vamos a probarla después de que se actualice para ver si funciona perfecto así para no dejarlos con duda a ustedes y ya se instaló bueno ya se actualizó ahora vamos a dar a abrir a ver si se nos conecta cuando no abre la aplicación automáticamente se nos prende el bluetooth ok vamos a dar a empezar y ahí se está conectando como pueden ver ya se conectó ahí ya se ve el mouse automáticamente se conectó la aplicación y el teclado también ya ahora nos funciona perfectamente ok ya como pudieron ver así de fácil es para usarla y para el botón de regresarse es este botón de acá de mano derecha es este y el de mano izquierda para seleccionar también ok pero para regresarnos es este que más nos sirve y siempre hacemos un clic para entrar a las aplicaciones ahí hacemos un clic como pueden ver hice un clic ahí y vamos a entrar a configuración y como pueden ver ya entra a configuración para regresarnos entonces damos a clic acá abajo acá y como pueden ver se nos regresa ok ese es para regresar para subir y bajar acá y funciona siempre perfectamente con la actualización que hay ahorita ok espero le haya servido así que bueno los dejo gracias por todo espero le haya funcionado este video si fue así dale un me gusta suscríbanse a mi canal y dejen un comentario positivo muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video bye chau chau